A continuación le ofrezco la palabra al diputado Osvaldo Andrade. Gracias, presidente. Yo quiero ratificar el acuerdo que hubo con los señores concejales porque por razones de la vía fui testigo cuando el ministro Ginspeter hizo esta propuesta y este compromiso, así que me limito simplemente a declararme testigo presencial del acuerdo. No soy un cómplice pasivo, fui un cómplice activo del acuerdo que se llevó. Creo, sí, presidente, que con todo lo que se ha hablado ya del compromiso este quisiera yo referirme a otros aspectos del proyecto que me parece relevante mencionar. Solo una cápita. Antiguamente el no pago de las cotizaciones constituía un delito porque el empleador se apropiaba de los fondos de los trabajadores. Cuando un alcalde no paga las cotizaciones comete un delito. Se apropia los ingresos de los trabajadores. Así que a mí me parece muy bien. Voy a esperar, presidente, para no hablar solo. Presidente. Gracias, diputado. Que paré porque había mucho ruido. Ah, bueno, continúe porque le queda poco tiempo. Sí, sí, yo sé. Entonces la solución del problema no es la que se ha planteado. La solución es muy simple. Cuando no se pagan las cotizaciones previsionales el fondo común que tiene asignado ese municipio tiene que pagarlas directamente y se acabó la dificultad. Yo no veo razón alguna para que eso no sea posible. Si el alcalde no enteró las cotizaciones previsionales y es notable abandono de deberes me parece bien porque incurrió en un delito. Pero, como a los trabajadores hay que cumplir aquello del fondo que le corresponde que se paguen y se ha sacado el problema. Segundo, yo creo que no avanzó adecuadamente este proyecto en algo que para mi gusto es central. El Consejo Municipal no debe ser resolutivo. Debe ser normativo y fiscalizador y nada más. No es posible que el Consejo realice la función fiscalizadora adecuadamente si es parte de las decisiones. ¿Cómo fiscaliza el Consejo el servicio de aseo, el servicio de basura si fue parte de la decisión de esa asignación? Allá hay un problema concreto. Por esas razones que el Parlamento no toma decisiones en el carácter resolutivo. Porque esas las toma el Ejecutivo. Nosotros fiscalizamos. Lo mismo deberá hacer en el municipio. El Consejo deberá fiscalizar y normar, pero no ser parte de la resolución. Le reitero, ¿cómo fiscaliza el servicio de basura un Consejo y los concejales que fueron parte de esa decisión? Eso es conceptualmente una equivocación y no se innovó al respecto. Tercero, yo no veo por qué razón los funcionarios municipales tienen que tener un estatuto distinto al estatuto de los funcionarios del sector público. Si son también parte del sector público. El conjunto de prerrogativas, derechos que tienen los funcionarios del sector público centralizados, yo no sé por qué no pueden ser extendidos a los funcionarios municipales si son tan o más funcionarios públicos que el resto. Aquí se valora mucho la función del municipio. Bueno, sin embargo, se lo detrimenta desde el punto de vista de las facultades. Cuarto, no hay nada respecto a la regulación de los honorarios. Y ese es un tema central en la administración municipal. Sobre todo porque buena parte de los honorarios no se declaran, porque están asociados a programas y, en consecuencia, no son objeto de información a la Contraloría. Y por esa vía, vaya que se cometen irregularidades. Tercero, o cuarto, o quinto, yo no sé por qué no se innova en materia de negociación en el ámbito municipal. El sector público tiene una aspiración y que exista derecho a huelga y negociación colectiva en el aspecto público. Porque esto no puede ser en las municipalidades. ¿Qué lo impide? Podría perfectamente haber una negociación ramal en que hubiesen temas de carácter nacional y otros temas de la localidad. Quinto o sexto, no voy a renunciar a la aspiración que en materia municipal el alcalde sea electo en segunda vuelta. Yo no entiendo por qué si en el país se instaló como un tema de legitimidad, que los presidentes puedan ser y deban ser elegidos en segunda vuelta. Es decir, que tengan siempre la aspiración de representar al 50 más 1% de la ciudadanía. Fíjese que en los municipios eso no es así. En los municipios se puede provocar la paradoja que haya un alcalde que tenga menos votos que un concejal. Eso es una anomalía. Pero puede ser, pues. Y en consecuencia, éste tiene la oportunidad para resolver esa anomalía. Y sin embargo, no se innovó al respecto. Octavo, séptimo, da lo mismo. Yo no veo por qué la dieta no puede ser imponible. Si vamos a mejorar la dieta, no veo por qué razón no puede ser objeto de cotización previsional. Alguno podría decir que los concejales tienen otra actividad. Bueno, que se los coticen dos veces, pues. Si el que tiene dos empleos, cotiza dos veces. Se le hacen los descuentos dos veces. Paga el 7% dos veces. ¿Y por qué razón a los concejales? Para los cuales cada vez tienen una integración laboral más nítida. Muchos de ellos se dedican casi íntegramente a esta labor. Se les debiera mejorar su dieta, pero sin embargo no van a cotizar sobre ella. Es decir, cuando llegue el momento de pensionarse, este ingreso no va a ser susceptible de ser considerado. Y este gobierno ha preconizado con mucha fuerza y ha reiterado la importancia de cotizar, bla, 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 bla. Tiempo, diputado Andrade. El de Gómez de los Piú no se hace cargo de eso. Y por último, presidente, una noción. Es sexto, pero entiendo, Schilling, que es noveno. El estatuto administrativo del sector municipal se quedó atrás, quedó en la obsolescencia. Si no avanzamos a un estatuto administrativo del sector municipal que se asimile desde el punto de vista de los derechos al estatuto administrativo de los trabajadores en general del sector público, vamos a seguir con un problema de arbitrariedad inaceptable. Presidente, muchas gracias. Gracias a usted, diputado Andrade. Quiero, por especial encargo de la diputada señora Denise Pascal, saludar al Club Adulto Mayor Salud y Naturaleza de la Comuna de Talagante y al Club de Adulto Mayor Teresa de Calcuta de la Comuna de Isla de Maíz. Son muy bienvenidos ustedes a esta Cámara de Diputados. Señoras y señores diputados, quiero... Señoras y señores diputados, ha concluido el término de la orden del día, sin embargo, hay todavía inscritos para hacer uso de la palabra 12 diputados. Este proyecto tiene urgencia, pero podríamos continuar el debate el día de mañana. Sin embargo, sin embargo, hay muchos... Le ruego a nuestros invitados, por favor, mantener orden en la sala. Podríamos, como digo, continuar el debate mañana. Sin embargo, varios diputados me han solicitado que pidamos la unanimidad para cerrar el debate y votar hoy día mismo. ¿Habría unanimidad? Lo lamento. No hay unanimidad. En consecuencia, el... El siguiente, vuelve a pedir la unanimidad, por favor. Voy a... Pido nuevamente la unanimidad con la autorización para que sean insertados los discursos de las personas que están inscritas para hablar. ¿Estamos de acuerdo? Cerrado el debate y vamos a proceder a las votaciones. Siente.